Estás escuchando Sintonía de Cultura por la radio pública de 19 a 21 horas. Hoy tenemos una invitada especial. Está con nosotros Florencia Burton, que nació en 1983 en Bariloche. Es una pintora autodidacta y empezó a desarrollar experiencias de variedad de técnicas, pintura, expresión creativa desde muy chica. Creo que la dimensión de autodidacta la atraviesa no solo desde la dimensión del arte, sino de la música, la literatura y la pintura. Tenemos así como biografía interesante que tenés estudios metafísicos de la adolescencia y mucho la práctica de meditación atraviesa toda tu práctica. A los 25 años sentiste que tuviste como un giro, de alguna manera, que te permitió darte de lleno a la pasión que tiene que ver con tu profesión. Y bueno, se habla un poco de saltos evolutivos a lo largo de tu carrera y de tu vida. Así que, bueno, como siempre decimos acá en Sintonía de Cultura, nos encanta traer artistas que son transdisciplinares. Es decir, que la cultura los atraviesa no solo desde una disciplina y una dimensión, sino que tienen una, su actividad profesional y personal, está atravesada por varias dimensiones de la cultura. Así que, Florencia Aburton, bienvenida. Muchísimas gracias por venir a Sintonía de Cultura. Por favor, gracias, Pau. A vos, a usted, Joaquín. La verdad que súper agradecida de esta invitación. Me encanta, me encanta la presentación que me acabas de regalar. Y sí, la verdad que es bastante interesante lo que fui vivenciando a lo largo de mi carrera, si le podemos llamar así, de lo que es el camino de la vida. El tema de la espiritualidad, desde lo que sería un punto de vista de espiritualidad natural, que es una conexión con los reinos de la naturaleza, con todo lo que viene de la creación, como somos nosotros mismos. Una creación de un ser superior, sin pertenecer a religiones ni a ningún tipo de filosofía en especial. O sea, todo lo que proviene de algo creado, de una mente superior que nos trasciende, siempre me ha inspirado mucho, como lo es la naturaleza misma. Y habiendo nacido y viviendo en esta ciudad donde la naturaleza es como lo preponderante, el viento mismo del que hablábamos hace un rato, la fuerza del lago, las fuerzas de la naturaleza. Que son como un acelerador a nivel camino del alma para cada persona que incluso se acerca a la ciudad. Hay quienes terminan amándolo, hay quienes salen disparados. Entonces, te produce como ese balance interno y para mí, yo nací en esta ciudad, pero después me crié desde muy chiquita, desde meses en Buenos Aires, en zona norte. Ahí tuve varias localidades diferentes y alrededor de los 24 años vine a conocer el lugar en el que había nacido. Por eso ahí, como vos mencionabas, 24, 25, fue fuerte la conexión de encontrarme de nuevo con estas fuerzas que evidentemente tenían una impronta en mí. En mi ADN, en mis diferentes planos dimensionales del ser emocional, del alma. Y fue un reencuentro, un reencuentro realmente con el bosque, con el lago, con las presencias de los árboles. Me vine sola y me quedé, dejé, dejé, digamos, toda la vida que venía formando allá, que sería más desde, como uno crece, ¿no? La formación, el manual, el trabajo, conseguir un lugar, alquilar un lugar, tener tu proyecto, todo. Y de pronto era muy fuerte lo que ya venía cabecando adentro. Ya venía trabajando en todo lo meditativo desde muy chiquita. Y de pronto llegar acá fue una inspiración muy grande. Y empecé a pintar, que ya pintaba desde chica, porque, digamos, del linaje materno, de la familia, siempre habían, en especial, las mujeres con vetas artísticas, pictóricas, sobre todo. Y eso estaba presente en la casa desde chica. Entonces, pintar para mí era muy natural, como si fuera a cocinar, estar en el jardín, leer, qué sé yo. Cualquier cosa natural, cotidiana, muy simple de la vida. No sé, lavar la ropa, qué sé yo. Pintar. Entonces, yo no lo tenía incorporado, en realidad, como algo diferente que yo pintaba. Cuando llego acá, todo este trabajo interno y herramientas que venía teniendo, llamémosle meditativas, es de poder observarse a uno mismo, ¿no? Todo ese caudal de mente y personalidad dentro hablando constante. Empieza a surgir otra voz que uno no la puede identificar como propia, como algo que no tiene voz, que me dice, pintá. Pintar, digo, pintar, ¿para qué pintar? Pintá todos los días, pintá algo. Y en ese momento yo no tenía un mango. O sea, con decirte que había estudiado un poco de los libros de Rapoport, de Eduardo Rapoport, que tuve la oportunidad de estar con él y que me lleve a recorrer algunas zonas y terrenos baldíos, por ejemplo, de Melipal, y ver las diferentes hierbas que se podían comer. Y bueno, yo estaba bastante, un 50% me venía alimentando de los yuyitos que recolectaba. Eso recorrido. Feliz, ¿no? Porque en ese momento yo estaba muy independiente. Uno está viviendo como, digamos, soltera, sin una responsabilidad de sostener o criar hijitos. Entonces uno está con otra sensación más liviana, ¿no? Y empezaron a aparecer los elementos. Empezó a aparecer pintura, había un señor que estaba vaciando la casa y empezó a tirar los fibrofáciles a la calle. Y empezaron a aparecer todas las cosas como para que esta voz que estaba adentro diciendo todos los días pintá no importa qué. Y bueno, empecé a pintar. Siempre tenía algún pincelito conmigo. Y en ese momento pintaba algo muy diferente a lo que estoy pintando ahora, a lo que fue evolucionando. Era geometría sagrada, llamémosle también mandalas, pero con ciertas geometrías, patrones geométricos en especial, que están basados con su fundamento en patrones matemáticos y geométricos de la naturaleza. Me interesa preguntarte sobre, respecto a lo pictórico, desde la técnica, veo que tus cuadros tienen, me llamaron mucho la atención, tenés como una serie que tiene muchas tonalidades de azules. Por un lado veo que tenés el celeste y el azul es como una tonalidad muy presente en tus obras, sobre todo en ciertas series más que en otras. Y también vi mucha línea como terracota. Vi que trabajas también mucho los marrones, los rojos. Y me llamaron, por un lado me llamó la atención respecto como a cierta multifacética de técnicas. Digamos, tenés cierta línea de pinceladas, pero va modificando. Tenés algunas líneas que se trabajan con unas pinceladas muy finas, muy delicadas, y otras que son como más juxtaposición de colores, trazos más anchos. Trabajas algunas conceptual, digamos, no es arte conceptual, no me sale la palabra, abstracto. Eso, pero en general trabajas configurativo. Y viendo el recorrido de tus obras, veo que el trabajo que hiciste en un mural tiene como una marca muy distinta al resto de tus cuadros. Pero lo que más me llamó la atención es el trabajo sobre instrumentos sagrados o sobre instrumentos de ritual. Tenés toda una serie de pinturas sobre instrumentos. Y justamente tenemos al lado en este momento el arpa. El arpa, sí. ¿Cómo relacionás el arte como ritual de sanación y vinculado a estos instrumentos sagrados? Bueno, el arpa aparece a través de un sueño, de un sueño realmente, o sea, durmiendo, soñando, bastante vívido. Ya la había tenido a mi primera hija, que estaba bebita, chiquita. Y ya había conocido a mi actual marido, mi compañero del alma, que es Martín, Martín Gray, que él es quien las está creando. Luthier del bosque, vamos a decir, porque es muy interesante lo que hace. Estuvimos chusmeando mucho también. Qué lindo. Y bueno, él también venía de un camino pictórico, de pintar con su estilo, con la música desde muy chiquito. Venía trabajando la madera. El bosque también a él lo cautiva, lo envuelve de una manera muy fuerte, muy linda. Y como te contaba, tuve un sueño muy vívido en donde yo veo un arpa, digamos, con mi familia. Desde chica no había músicos así. El protagonismo no era de la música en la familia. Siempre tenía yo esto de escribir historias, escribir poesía. Sí, mi abuela era poeta, me hacía leer, me hacía escribir. Pero la música era como que yo siempre había algo adentro, pendiente, que quería la música, quería cantar y faltaba algo. Y bueno, cuando ya tengo este sueño, estando con Martín, con mi primera hijita, donde veo un arpa, toda una habitación oscura, se ve que habían cosas envueltas con sábanas, como una habitación cerrada, y había una luz en una pared y un arpa exactamente como esta, pero dorada, apoyada sobre la pared. Y fue una nostalgia muy grande, una sensación fuertísima, muy vívida. Y yo me acuerdo que me acerco como si fuera a recuperar algo que era mío. Y ahí despierto, me despierto llorando, llorando. Y cuando le cuento a Martín, bueno, en ese momento dijimos, vamos a averiguar cómo conseguimos un arpa. Era realmente imposible traerla de afuera, estamos hablando de valores en dólares altísimos. Y era un arpa tipo celta, era lo que entendía yo por la curva que veía, por la punta que tiene en su diseño. Un arpa chiquita, tipo trovador. Bueno, con el tiempo él empieza a hacer artesanías en madera, no conseguíamos el arpa. Y finalmente dice, yo voy a tratar en algún momento de hacerte una yo. Ahí ya tenía ya mi segundo hijito, que ahora ya tiene siete años, la primera tiene diez. O sea, fueron pasando los años. Y yo sentía la sensación de las cuerdas en las yemas de mis dedos, era un recuerdo. Sin haber visto en vivo nunca un arpa de nada, o sea, solo en películas. Y bueno, el arpa tiene esta cosa de ser como un instrumento, o sea, es, no tiene ninguna cosa, es un instrumento antecesor, como madre de tantos instrumentos, ¿no? En la historia de esta humanidad, como los tambores. ¿No podés mostrar un poquito cómo suena? Vamos a... Mientras vamos hablando, ¿no? Es porque no puedo evitar cómo habla de las yemas de los dedos sobre las cuerdas y quiero escucharlo. Humildemente. Es tanta mística que tiene, ¿no? Ese instrumento. Después vamos descubriendo que era un modelo de arpa gótica, que tiene las cuerdas mucho más juntitas entre sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!